Música Los postes del alumbrado público en Medellín dejarán de ser de cemento, grises y pesados para convertirse en lumínicos y ecológicos. Se trata de postes translúcidos que fueron desarrollados para el alumbrado navideño. La Navidad pasará, pero estos postes no. Se trata de 250 postes translúcidos, tecnología innovadora en reemplazo de los tradicionales de cemento y aluminio. Los postes son unos materiales que son transparentes y se componen de dos compuestos. Uno que es líquido y otro que es sólido, que es fibra. Se enrollan y se hacen estos postes que son mucho más livianos y fáciles de instalar que los postes de concreto. Estos tienen la particularidad de que son transparentes. Entonces se le puede colocar una luz LED abajo que cambia de color dependiendo del tipo de iluminación que se quiere dar. Estos novedosos postes hacen parte de la iluminación en Plaza Mayor y también iluminarán el Puente de la Madre Laura, una alternativa que además de ecológica, llena de luces los sitios más importantes de la ciudad aún después de Navidad. Estos postes particularmente transparentes son nuevos y Medellín es la primera ciudad que va a usar este tipo de postes. Son más o menos postes de 20 metros, se han instalado 250 en EPM y en el Parque de los Pies Descalzos y en el Puente de la Madre Laura se instalaron 70 postes. Las estructuras hechas en fibra tienen 80 años de vida útil, no se oxida y son 15% más baratos que los tradicionales.